Hola chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Como ya vieron en el título, el día de hoy voy a hacer un video de lo que hago yo cuando estoy en cuarentena. Así que bueno, comencemos con el video. No puede ser, otra vez la cuarentena se extiende más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hasta acá se termina el video. Si les gustó, como siempre les pido de que me ayuden con un like y suscríbanse si no están suscritos, obviamente. Y como dije en el anterior video, quédense en sus casas y lávense bien las manos. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.